Hey, ¿y tú? Sí, ¿y tú? ¿Estás aburrido de tocar todas las cuerdas de tu guitarra? ¿Quieres tocar Jen, verdad? Pues yo tengo el secreto. ¿Quieres conocerlo? Pues primero tengo que ver tu compromiso, así que corta todas las cuerdas de tu guitarra, menos la más gruesa. ¡Bien hecho! Ahora ve a tu computadora y métete a la página de internet llamada Jen.co y presiona Play. ¿Ves que te dije? Es súper fácil tocar Jen. Jen. Tan fácil que hasta un perro puede hacerlo. Lo mejor de todo es que no necesitas saber tocar. La página lo hace por ti. ¿Y ahora qué esperas tú para componer Jen? Este video no es patrocinado por Jen.co, simplemente es una página que me gustó mucho y quería compartírselas. Los amo, bye. . Necesito. Si, ahí está todo. No, 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 no. Escolta. No, no, no. Escolta. O sea. Solta. Escolta. No, no. O sea, no. Lyga, no, no. No, no.